Música Hola platanitos que tal, soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Skapa de Juno y nos encontramos aquí en los series de Olimpo Crash y bueno platanitos vamos a ver que tal nos salen estas partiditas de Skapa de la Bestia aquí como siempre estamos en este servidor que me encanta, me encanta Skapa de la Bestia porque ya sabéis que mezclan las dos cosas que más me gustan de Minecraft que son el PvP y el parkour nos encontramos en el mapa de Nightmare que es pesadilla en inglés y vamos a ver que tal nos sale esta partidita, el mapa mola un montón sobre todo la zona de la máscara venga empieza la partida y vamos, uopale por aquí, tenemos uno que se llama el hamster de Minecraft o algo así, muy raro el nombre, venga vamos a ver que tal nos sale esta partida y bueno este es el segundo video que subo de Skapa de Juno, el primero nos gustó un montón llevamos a más de 2000 likes y os invito como no a darle al botoncito a ver que tal sale este nuevo video de Skapa de Juno ya sabéis que aquí, pues bueno si me toca ser la bestia, pues soy la bestia y si soy corredor, pues soy corredor la cuestión es que alguien tiene que escapar de Juno, la bestia o un corredor no sé, eso ya lo decide el propio servidor venga vamos en cabeza, al principio me he tropezado un poco pero es por esto de que vengo de jugar en el directo de Manu de Team Skywars que me lo pasé super bien y fue flipante porque hubo un momento en el que hubo un bug que se fusionaron las skins de Hippo y la de Corner y se formó un Hippo con barbaito épico y puse una foto por Twitter así que podéis entrar a mi Twitter como siempre arroba bymas88lm y ver la foto porque fue flipante tuvo más de 300 favoritos el tweet, o sea de verdad muchísimas gracias, yo creo que el tweet mío con más favoritos y retuits de toda la vida venga dejamos ahí un checkpoint, ¿por qué? porque siempre la bestia suele estar por esta zona cuando llegas a la zona de chetamiento que está ahí dentro en una zona del nether luego lo que ocurre es que la bestia más o menos está por el puente o incluso antes si se entretiene mucho matando a los señores corredores así que bueno, vamos a entrar a la máscara y está perfecto y cuidado sobre todo con las placas de presión que pone la gente en escapar a la bestia porque me lleva pasando ya un par de días que alguno de tu equipo te pone una placa de presión y es que si la pisas estás muerto, seas bestia o seas corredor también si lo veis en la partida podéis reportarlo porque es team killing y esto es baneable, o sea, si lo haces te pueden banear del servidor de olimpocras vale, perfecto, entramos a la zona de chetamiento que tenemos por aquí tenemos una armadurita sexy, tenemos aquí un arco con infinidad me llevo aquí la flechita, vale, vamos a coger las pociones tal que ya fuerza, velocidad y visión nocturna, vale, me las he hecho aquí, me las he hecho aquí me las he hecho aquí, venga, volvemos atrás señora bestia, ¿dónde se encuentra usted? vale, ahí estamos vale, la bestia tiene que estar aquí detrás, eh, la bestia tiene que estar por aquí guapales, ataco, venga, ahí está, está aquí debajo hola señora, es esta de aquí, no, este es el hamster hamster, te voy a salvar, ahí viene la bestia viene la bestia, bestia, bestia no, lol, que me subo, que me subo al hamster hamster, no te me subas, hola bestia bestia, hola hola, bestia bestia, mira, le pegamos con la mano hola bestia, ¿qué tal? no, te van a matar hamster, hamster, hamster te he salvado la vida esta, escapa de Juno Juno, que parece buena persona salvando al hamster de minecraft que es de diamante, el hamster está todo loco, mira la cara, mira la cara pues nada, platanito, ya estamos aquí en la segunda partida y ahora sí, el servidor de olimpocraft ha decidido que sea la bestia en este mapa de levels, así que vamos a ver qué tal se nos da esta segunda partida a ver qué tenemos por aquí, solo tenemos armadura de sobra y una espalda, así que venga, vamos a ver qué tal nos da esta segunda partida, bueno, la primera hemos salvado al hamster, eh, soy bueno con los animales venga, comienza en 4, 3, 2 1, y saldrán todos los corredores y como siempre tardaremos 15 segundos en salir nosotros, porque somos la bestia y vamos a intentar aniquilarlos a todos pero ya sabéis que en el mapa de levels siempre suele ser la bestia troleada por la zona esa de hielo y lava, así que bueno vamos a tener que ir con muchísimo cuidado y vamos a intentar matar a todos y ahora sí que escape de Juno todo corredor venga, ahí tenemos un checkpoint, eh, cuidado con ese checkpoint de ahí pero bueno, es un poquito troll porque volvería al principio y podríamos pillarlo de nuevo, ha sido liberado, caza a los corredores vamos allá, hola señor, hola señor uy, esta señora me da a mí que no maneja mucho, eh señora, 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 hasta luego señora, vale uno menos, somos 4 corredores venga, ya vamos, hay que ir muy, muy, muy rápido la verdad que no debería entretenerme tanto con la gente ir directamente al primero, intentar pillarlo oh, no, se han matado se han matado 2 en la lava, vale cuidado, ya se lo quedamos 2, venga ti, 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 ti hola señor, hola señor Aldo Aldo, hasta luego Aldo, vale, solo queda Alex Alex, Alex ahí está, le doy, le he dado, le he dado uoooo, saca yo la lava, saca yo la lava señor, no pues bueno, en un minuto y 25 segundos todos aniquilados, escapa de Juno va a ser que no, no se puede escapar de Juno señores no, 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 no pues nada platanitos, estamos aquí en la siguiente partida y esta vez estamos en el mapa de túnel sí, bueno, la anterior partida que ha sido simplemente una masacre y lo más épico es que se han muerto todos o casi todos en la zona en la que trolean a la bestia, o sea, han acabado todos queriéndose a la lava no se como, pero bueno este video lo estoy grabando con el par de texturas que tiene el brillo máximo para que se pueda ver bien todo hasta el último rincón del mapa de túnel porque siempre pierde un montón de brillo el Minecraft a lo de renderizarlo he hecho ya 500.000 veces y por ello, como no es ilegal utilizar este par de texturas, pues lo uso para que todos disfrutéis mejor aquí del colorido mundo de Minecraft bueno, en este caso, en las coloridas minas de Minecraft venga, ahí vamos para allá, ya sabéis que siempre cojo este atajo y vamos a dejar también el checkpoint aquí por la mitad que la verdad es que nos ahorra un montón de tiempo en el vídeo en el que estamos volviendo para atrás, etc, etc, etc así que dejamos el checkpoint por aquí, más fácil y listo que listo venga, vamos a ver si llegamos bien rápido al sono aquí el sono de chetamiento el sono, yo hablo como Michael Robinson ya tú sabes papito eso es una mezcla entre inglés y luego pues, ay, ya tú sabes papito para que lo voces venga, vamos aquí, saltaco, saltaco ahí está, mira, mira, mira me la juego en doble F5 oh my god, que saltaco ahí, pim pam le damos aquí vamos, sono de chetamiento y vamos en la pole venga, esto por aquí este mapa es el mapa del palitroque, tío espérate vamos a intentar matar con el palitroque a la bestia venga, palitroque para la bestia quien quiere un palitroque pon un palitroque en tu vida vale, perfecto esto por aquí, esto por aquí y volvemos atrás wow, bestia bestia, tiene que estar está aquí abajo palitroque man tu, 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 tu ahí está, el palitroque el palitroque mágico el palitroque mágico hola, hola bestia tiene usted un palitroque muy bonito venga eh, me subo, me subo al señor vamos, me subo al señor rueda, señor, rueda no, pero va yendo muy rápido va yendo muy rápido no me cae sin flecha dejádmelo, dejádmelo a mí vas a morir mátame 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 ven aquí, vas a morir mira, le pegamos con la mano palitroque mágico tu, 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 tu mira que lo mandamos al otro lado ¿dónde está? ¿dónde está el señor? la bestia la bestia huye de corredores sin armadura denme un empujoncito mmm Dios, que no se muere espérate, espérate, espérate que le estoy dando con la vara que creo que tiene empuje venga, la bestia mira como huye huye, escapa escapa de los corredores escapa señor lo siento, usted tiene que morir ya está aguantando demasiado está aguantando demasiado pero este tío es inmortal que le estoy surrando con la le estoy surrando con la paz y no se moría ni para atrás así que bueno tercera partida completada hora de subir lo pone ahí hora de subir hora de subir bueno, platanito estamos aquí en otra partida y esta vez estamos en el mapa de Adventure Park y vamos a ver ¿qué tal nos sale ahora? un saludo para Ancheto Nice un saludo para todos los platanitos que me han acompañado durante este vídeo de Escapa de la Bestia vamos a ver qué tal sale esta última partidita del segundo vídeo de Escapa de la Bestia así que bueno espero que todas las partiditas que he echado os haya gustado un montón vale, no quiero pisar ahí la velocidad ahora me empezarán a adelantar pero es que yo prefiero ir sin velocidad siempre lo digo porque si voy lento pero seguro ahí está ¡Wopale! perfecto vamos en cabeza ahí está ahí me sigue toda la gente un saludo para todos venga, vamos a salir la bestia ya por favor no nos tenemos que quedar en esta parte del parkour para llegar en cabeza la zona de chetamiento dejaremos un checkpoint como siempre por la mitad del mapa para encontrar a la bestia no tener que estar media hora caminando porque es que encima seguro que alguien pone un checkpoint y me la quita así que yo la bestia la quiero matar yo porque es Escapa de Juno ya sabéis que Escapa de Juno no es Escapa de la Bestia Juno sino puede ser la corredora Juno por ejemplo ahí vemos que ese señor ha puesto ya un checkpoint bastante sano así que vamos a ponerlo nosotros un poquito más aquí confiemos en que la bestia no se entretenga tanto y que la gente sea buena en parkour así que venga el checkpoint ahí tal cual venga, ahí está vamos, vamos por aquí parece que no ha muerto nadie o no me he fijado si ha matado a alguien la verdad estaba estaba concentrado aquí en el parkour y venga, vamos a llegar aquí en cabeza hola señora oveja ¿qué tal? aquí tenemos al señor detrás que no sé por qué siempre en Olympocraft todo el mundo es o Steve o Alex no sé por qué hay un problema con las skins ya sé que seguramente vosotros si me veis en Olympocraft también me veis con cara de Steve o de Alex pero cosas raras vale, por favor que no se me huye el salto por favor perfecto, vale vamos a llegar en pole pole position para más así, venga, llegamos ahí los primeros venga, a ver que tenemos por aquí poción de curación fuerza y velocidad de regeneración vale estas cuatro que tenemos aquí la armadurita sexy me la voy a equipar ya por si acaso venga la bestia pero no creo que haya sido tan rápida vale, por aquí tenemos el arco y esto por aquí vale, perfecto me echo la de fuerza y me voy así de fácil venga, vamos por aquí la bestia ¿dónde estará? la bestia ¿dónde estará? tiene que estar por aquí o a ver la bestia o está por aquí o está por allá vamos a ver en la barra de experiencia vamos a ver a dónde se acerca si se acerca por aquí es que está por aquí si no se acerca es que está por el otro lado vale, por lo que iba a estar por el otro lado así que venga poción de curación no me la tomo porque no tiene sentido porque es salud instantánea y si tengo la no, he tirado la flecha vale, vale, con cuidado si tuviera salud instantánea y tengo toda la salud es que no va a servir para nada así que venga vamos a ver aquí estará el checkpoint del señor aquel que no sabemos si ha querido ir a matar a la bestia ahí está la bestia bestia parece usted que tiene un poquito de lag un poquito un poquito de lag solo, un poquito de lag nada más y se cae se cae la bestia vale, venga vamos a intentar matarla wow, 360 pim pam, pim pam, pim pam muere bestia muere y ahí está aniquilada con 360 no scope full HD OP 360 hacker XD what the fuck oh yeah pues nada platanitos espero que os gustó muchísimo este vídeo de escapa de Juno apóyadlo para más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otro platanitos adiós